Alianza Fútbol Club terminó sus preparativos rumbo al juego del miércoles en el que recibirá a Santa Tecla con la necesidad de ganar. Milton Meléndez se enfocó mucho en corregir las coberturas defensivas y también aprovechar las oportunidades en ataque. Espera tener recuperado de lesión a Juan Carlos Portillo para este duelo. Creo que este partido contra Santa Tecla vamos contra el segundo lugar. Un equipo bien conformado, con buena dinámica. Ya jugadores que se conocen muy bien, no va a ser fácil para nosotros. Nosotros estamos con la obligación de que estamos de local y queremos sacar un buen resultado. Él más que nadie sabe cómo se siente, si puede estar o no puede estar, pero yo cada día lo veo mejor y ojalá que lo podamos tener pronto. Los blancos tendrán las bajas por sanción de Alexander Larín e Isaac Portillo. Y Rodolfo Zelaya tiene una lesión en su rodilla derecha y buscan recuperarlo para el fin de semana. Pero regresa Rudy Valencia, quien es clave en el once de alianza para mantener el orden en la media cancha. Bastante contento de poder volver de nuevo a tener actividad, ya que se siente bastante feo estar en la grada, se siente una impotencia bastante grande no poder ayudar al equipo. Pues creo que lo que se necesita es un poco tener la tranquilidad de tres cuartos para allá. El último pase creo que nos está haciendo falta, al igual la definición. Pero creo que en este último juego el equipo demostró que está para más, de que aún con la adversidad de tener dos hombres menos, supieron mantener el orden, supieron mantener la concentración, que es lo que nos ha venido faltando en juegos anteriores. Hay que rescatar lo bueno que se hizo y así pues también ver que es más difícil terminar un partido con nueve que con los once jugadores. A pesar de las ausencias, se espera que Alianza utilice dos delanteros en el once titular. Y algo en que hacen énfasis son las marcas en el mediocampo, pero además cuidarse de las jugadas por aire, ya que ahí han sufrido goles en los últimos partidos. Sí, claro, es un equipo, tiene muy buenos jugadores, ya desde hace tiempo he venido haciendo las cosas de la mejor manera. Igual nosotros tenemos un equipo, sabemos que el equipo está para muchas cosas y bueno, el día de mañana empezar ya son martes tres. Sabemos que los últimos cuatro goles han sido por balón a aire y bueno, estamos trabajando en eso para mejorarlo y que ya no vuelva a pasar en los partidos siguientes. Un detalle que no pasan por alto es el orden a lo largo del partido para evitar la expulsión de jugadores como en el duelo contra FAS y así estar cerca de sumar una victoria más en el campeonato. Hemos hablado con los técnicos, profesores nos han dicho también que no comentamos esos errores, a veces son cosas infantiles que no tienen nada que ver con fútbol, por las cuales nos expulsan. Y ojalá que mañana no sea esa una forma de quedar en desventaja en el encuentro. Un triunfo para Alianza será importante para el ánimo del equipo y levantar a la afición, ya que este miércoles se celebra el aniversario 58 de Fundación de Alianza y buscan celebrarlo con victoria ante los pericos. Pues que sean parte de esto tan especial, saber de que si nos han acompañado en fechas anteriores, por qué no hacerlo ahora cuando es algo importante para el equipo, algo que se celebra para ellos, que son parte de esta institución. Como parte del equipo y parte de la historia me siento muy contento, porque aparte de eso yo creo que es un club grande, con mucha afición, y ojalá que este miércoles lo podamos disfrutar. Alianza Fútbol Club realizará variantes, pero también necesita corregir errores para el juego de este miércoles a las 7.15 de la noche contra Santa Tecla, ya que necesitan la victoria para escalar en la tabla de posiciones, pero además celebrar de buena forma el 58 aniversario de Fundación del equipo blanco para Olimpia 33 Milton Aparicio.